Borré, está Quintero, Cardona, está Wilmar Barrios, hay otro también por ahí, me olvidó. Nosotros ganamos la Libertadores en el 2016. Independiente? No, Nacional. Atlético Nacional de Medellín. La ganó en el 2016 contra Independiente del Valle. Qué bonito ese estadio, man. Estaba ese día, man. Tú fuiste ahí? No, no, no. Yo estaba acá en Estados Unidos. Pero, o sea, las fotos, todo. Todo lo que mostraron, man. Muy lindo, man. Yo la final la vi con mi novia, en ese entonces con mi novia y con un parcero en un bar. Oh my God. Yo fui a un bar a verle la, la, cuando pleno con Inglaterra. Oh, sí, sí, sí. Por penaltis. Qué lloradera, man. Qué lloradera ese día. Qué lloradera ese día, man. No, no, no. No, 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 eso se pierde todos los días. Se gana. toma la pendejo una granada de mi parte a tus partes si me va a ser una mayor a ver amén que decía para la que me muera si me llore mi familia no 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 yo realmente te voy a decir una cosa yo soy muy colombiano pero yo por mi selección no siento nada me o sea me gusta verlo jugar y todo pero no entendió como la como nacionalmente atlético nacional simen si me si me desvió bastante si no me gusta el fútbol pero no me casi ni siquiera por mi equipo o sea me gustan los partidos que en este equipo lo veo cruzazul o la máquina se me entera pero la máquina se me entera le hace mucho bullying men no la paz que merecido lo tienen no no es pendejada hay que saber tirarlas papi hay que saber tirarlas esas granadas si no este pero a mi no me va ni me viene el bullying digo puta ni que ganar algo porque perder a los pendejos si ni cuando ganan ni cuando ganan la copa me dan algo ni cuando pierden pero si hay mucha gente que si men se rompen el hocico en los estadios se ponen sus puntazos por un partido de fútbol exactamente men yo eso lo veo tonto men si cuando compré cuando compré mi playstation 3 mi primer juego fue fue advance advance warpar así no me viola mi primer mi primer partida fue en dominio y que paso y que paso y mi primer mapa fue este oh si? que chingon el problema es que nos metieron una putiza esa vez wey me la pase escondido allá arriba donde esta el laguito donde dice patio si aquí donde es como una fuente acá arriba aquí donde estoy dando vueltas aquí me la pase encerrado toda la maldita partida que es gay no es lo mas, es lo mas normal no sabia ni que pedo wey no sabia ni que pedo wey como 45 o 50 bajas wey oh wow si la gente se pasa de verlo cuando hay gente nueva no? dan ganas de salirles a poner unos putazos neta wey yo no yo sacaba 7, 8 bajas wey no hombre senti un crack wey oh si estoy un cabron bien hecho la primera vez que yo saque 10 puta media sabe que ese día hacía fiesta oh mami oh mami me faltaban poquitas para la bomba de n oh shit siempre me la quitan men no se como men yo tengo que campear mas men bueno y hoy he estado mas o menos 3 veces cerquita men no mami y soy lo malo que te quiero verlo Antonio hijo de la chingada eso es una mierda ese es una caca como puede ser tan mierda ese men y la cosa no es que le da risa men ayer estabamos jugando a blackout y lleno el hijo de la verga atropella a oking wey con una cuatrimoto ahh yo lo vi yo lo estaba viendo online y se me quie ser re el hijo de la chingada y el tim viene emputado ahhh este pinche ante lo empezo a matar no tiene escrúpulos ese cabron ya entiendo porque el nombre a pinche no y ese se lo puso eh Por eso sí, ya entiendo por qué el nombre pinche Antony No mames ¡Hijo de puta! Estaba uno campeando ahí en la C Y me bajaron, eran dos Ah, puta madre Hay uno detrás de ustedes, muchachos No, 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 no Ay, hijo de puta, calma Puta madre Ah, está bien, está bien, man Buena, buena violada, man Andaba calando mi MP40, el rojo ¿Qué tal el rojo? Tentoncito, el rojo Tentoncito, rojo 27, la voy a salvar, man La voy a salvar, man